El homicidio del Subdirector Técnico de Prevención y Reinserción Social de Michoacán, León Cárdenas Sánchez, registrado la mañana de lunes en el infraccionamiento Portobello de Morelia, es derivado del reordenamiento que se desarrolla en los penales de la entidad, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. Aseguró que este crimen, al igual que la muerte de un custodio al cerezo David Franco Rodríguez, ocurrido hace unas semanas, son investigados y están relacionados con la limpia que se hace de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. Lo que registro es que, como se han estado tomando medidas, se han estado tomando decisiones, pues se afectan intereses, porque vamos hacia una modificación total del funcionamiento del sistema penitenciario de los centros de reclusión, empezando porque lo habremos de convertir en un órgano descentralizado y darle autonomía para evitar que se contaminen las tareas de la República con el trabajo de readaptación. Como esto se está modificando, se afectan intereses y evidentemente está habiendo reacciones. Señaló que se tocan intereses de quienes controlaban el tráfico de influencias y de drogas, que había al interior del penal conocido como Milcumbres, como ya lo ha reconocido en su momento el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, José Candelario Contreras López. Muchos intereses, muchos intereses, empezando porque son sitios de alto riesgo en donde no ha sido fácil y no es fácil, es un problema del sistema penitenciario nacional con el tema del tráfico de drogas en el caso del tráfico de influencias y del trato preferencial a ciertos reos y todo este movimiento que se da en torno a los penales que por obvias razones en todo el país están catalogados más como sitios donde se fomentan actividades ilícitas y nosotros no somos la excepción. El mandatario michoacano afirmó que ya hubo una campaña en contra del general en retiro que se hace cargo de esta subsecretaría, porque es él el que está aplicando la limpieza y reorganización de los centros penitenciarios del Estado. Ya las hubo de descalificación de campañas en contra del general después de que fue designado y ahora en estas últimas semanas ha habido por lo menos unos dos o tres eventos de esa naturaleza que vamos a investigar con todo el cuidado para encontrar los móviles que están atrás de todo esto. El cuerpo del funcionario estatal fue localizado en el interior de su camioneta de la cual perdió el control luego de que le dispararan en repetidas ocasiones cuando salía del fraccionamiento donde vivía. Con imágenes de Eduardo Alonso, Xochitl, Nueva Cruz, Noti Video.